muy buenas a todos ya estamos aquí un día más un episodio más de the last of us parte 2 bueno y nos encontramos en el wells and balestra arcade debe ser como una tienda de arcade recordad que vamos con nuestra lancha mutora en busca de de pistas y hasta y luego hacia el acuario donde en teoría estaba bien escondida pero necesitamos abrir esto si no no podemos pasar y nos hemos quedado aquí atrancados en esta en esta tienda de arcade así que vamos a ver si escucho algo no no parece de momento a ver si vamos a vamos a encontrar algo de materiales que me iría muy bien vale la verdad es que bueno pues la zona está con la lancha que hemos hecho hasta ahora está bastante entretenida también hemos visto que bueno pues el grupo de lo que le llaman los serafitas todos los scars también tienen bastante peligro así que habrá que ir con mucho cuidado bien pues no se supongo que habrá como algún mecanismo para abrir esto o que habrá que desatascar algo esta es huele fatal esta zona quiere decir tiene muy mala pinta a mí lo bueno de para lo bueno de que tengo yo con este tipo de juegos a ver si hay algo más mira con este tipo de juegos que aunque los haya jugado más de una vez en memoria es lamentable pues muchas veces me olvido rapidísimamente de las cosas algunas cosas sí que me acuerdo pero de otras no esto tiene un machete pero bueno tengo exactamente el mismo y lo tengo preparado también o sea que es que tengo de todo realmente a mí los medicamentos sí que veo que puedo tomarme alguno bombas de humo bajas sigilosas más rápido este es el que yo quería este puede ir bien porque si además es más rápido no puede estar guay mira aquí hay los materiales ostia ostia osti ostia 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 ¿De qué podemos hacer esto? La capacidad. No está bien, porque es verdad que siempre tengo pocos cartuchos, joder. Vale. Y ahora en teoría me... Ah, pues no. Vale, me caben más aquí. Vea como una fiesta de cumpleaños. ¿Esto se puede arrastrar? ¿Era para algo, digo yo? Ah, mira, para subir ahí arriba, ¿no? Supongo. A ver, tenemos que subir por aquí. Vale, genial. O sea, a lo mejor lo que tengo que hacer es solo desbloquear ese palo. Yo no me acuerdo, la verdad, de todo esto. Vale, pues... Me subiré con esto, ¿no? Ojo, te oigo, Eli, siempre, tía. No me loco. No me loco. ¡No! No, tío, no, 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 no. Cuidado. Guau. Hijo de puta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Estaba en su puta madre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Madre de Dios! ¡Emen! ¡Madre de Dios! ¡Wow! ¡Ahí lo he llevado! ¡Él! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Va a explotar? ¡Joder! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vale! ¡De vuelta a esa maldita Norea! ¡Vaya zona, tío! ¡Vaya zona! ¡Joder! ¡Uy, aquí hay algo! ¡Ah, porque ahora para subir! ¡Debe ser por aquí, no! ¡Madre mía lo que había aquí! ¡Joder! ¡Mira, mira! ¡Que hay cartuchitos! ¡Ale, genial! ¡Hay una curación! ¡Así que voy a usar esta! ¿Qué puedo fabricar? ¡Bombas! ¡Mira qué rápido las fabrica ya, eh! ¡Es una locura! ¡Han ido bien estas, eh! ¡Vamos a buscar por todos lados, aquí! ¡Que antes de irnos! ¡Tampoco lo he hecho mal, eh! ¡He gastado sobre todo estas! ¡Pero... ¡Uy! ¿Qué hay aquí? ¡Ah, vale! ¡Esto es lo que se ha caído, tío! ¡Qué fuerte! ¡Vale! ¡Pues ya está, no! ¡Madre mía el bicho ese! ¡Joder! ¡Vale, no queda nada más, creo! ¡La carta! ¡No sé ni para qué miro, porque siempre te sale por sorpresa! ¡Vale! ¡Parece que está listo esto! ¡Bien! ¡Más pastillas! ¡Y aquí es donde estaba el... El boquete que se ha creado, ¿no? ¡Debe ser aquí! ¡Ah, no! ¿Por dónde es? ¿Qué es lo que se ha roto, tío? ¡La nota! ¡Ay, Eli, tía! Cuando te quedas así, tía, es para darte de hostias. Otro para Jules. No puedo respirar, es horroroso. Paramos en este edificio abandonado para hacernos con suministros de última hora y nos atacó un demonio enorme. Estaba a punto de alcanzarme cuando Zachary saltó delante de él y le dio con su hacha. El demonio le agarró la cara y le partió la cabeza en dos. Sabía que estaba muerto, así que huy. No fue cobardía, era la única opción. Ahora estoy solo. Tengo que terminar este viaje. Llegaré a la isla y me uniré a mis nuevos hermanos y hermanas. Buscaré a los padres de Zachary y honraré su nombre. Jules, sospecho que nuestros caminos no volverán a cruzarse. Rezaré por tu alma, adiós amigo Emmet. Ya lo habíamos ido leyendo. Sabemos, o menos, vamos haciendo a veces caminos similares al de otra gente, ¿no? Vale. Aquí era, ¿no? Esto era lo que no iba, vale, vale. 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 Está fuerte el agua, ¿eh? Falta poco. Vamos. Vamos. Por aquí, ¿no? Sí. La temporal ahí aquí, macho. Pues bueno. Eh, es la Noria ya, ¿eh? Ahora sí. Por fin. Buah. Ay, Dios. Ya no va. No. Toma. Buah. Vamos, hija. Hostia. Vale, vale, vale. Ok. Cuidado. Por aquí mejor. Claro. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Vamos allá. También está lleno de peña esto, o qué? O qué? Bien. Hemos llegado, ¿eh? Por fin. Costado, ¿eh? Vale. Javi, ¿dónde estás? Voy a buscar la manera de entrar aquí ahora. Por aquí. Mira. Mira. Está por aquí, ¿eh? Sí, por ahí no hay nada más. No escucho a nadie. Hombre, entiendo que sí, está escondido aquí. Debería ser una zona relativamente segura, ¿no? Mira, ya veo por dónde es. Voy a ir de todas maneras a mirar si hubiera algo. Está polvo ya, eh, la amiga. Joder. Uy. No sé, no debería haber aquí infectados, vaya. Venga. Ya podemos hacernos uno. Si es que aparece un acuario, ¿no? No sé. No escucho nada. Vale. Siempre cuando subo una escalera me cago, ¿eh? Digo, iba a haber alguien arriba esperando para darme una patada. ¿Será por aquí? A ver si hay algo. Por aquí, ¿no? ¿Será allá abajo, no? ¿Por aquí? Vale. Esto a lo mejor se puede romper. O es que se puede entrar directamente. Vale. Vale. A ver, estas taquillas. Toma ya. Bien. Medicamentos. Todavía no puedo mejorar nada. ¿Dónde coño estás? No veo nada. Ah, mierda. Está cerrado, tío. Jejeje. Por aquí. Tiene una pinta de que se va a caer en cualquier momento esto. No sabía, tío. Mierda. Mierda, perro. Oh, lo siento, perrito, tío. Lo siento, tío. Perro idiota. A ver. Me sabe mal, amigo, de verdad. Con la pistola de Joel, sin duda. Dios. ¿Qué coño ha pasado? Una matanza, tú. Bien, bien. Por ahí se puede ir, ¿eh? Voy a inspeccionar primero. Aquí han operado a alguien o algo. Vale, por ahí parece un camino. Vamos a mirar aquí primero. Vale, está cerrado. Aquí estaban durmiendo. Hostia, un luciérnaga. Owen. La luciérnaga, tío. También cerrado. No hay nada más. Vale, pues vamos a ir a... Mira, la puerta cangrejo. La crastidor. Uy. Cuidado, ¿eh? Se acabó la broma, ¿no? ¿Cuántas veces se ha arriesgado a Abby por ti? Eso fue cosa suya. Yo no pienso ir. ¡Vale! Vuelve. ¿Qué te den, Owen? Uy, míralo, ojitos. De sapo. Ya no se ríe tanto. ¿Qué es eso? Si se lo dices, nos matará. No tenéis por qué morir. Solo la busco a ella. Una mierda. Tú. Ven aquí. ¡Que vengas, joder! Señala dónde está en el mapa. Y luego tú. Y más vale que coincida. Jeje. Vale. ¿Qué haces? Puede que ya esté muerta. No vale la pena. ¡Quieto! ¡Atrás, joder! Bueno. Un momento de tensión. Señala dónde está. ¡Señala, joder! ¡Owen! ¡Oh! ¡Para verga, carajo! ¡Ay, el cuello! ¡Ay, el cuello! ¡Oh! ¡Se acabó! ¿Esta? Dime dónde está. ¿Esta? ¿Dónde coño está? ¡Vaya! Joder, Eli. Eres un poco brusca. Al final siempre acaba saliendo mal. ¡No, no! Pero si la has clacucho en el cuello. ¿Qué quieres? ¡Hala! Está embarazada. ¡Qué bien, Eli! ¡Joder! Está sembrada. Pero en pánico. ¡Hostia, el Tommy! ¡Oye! ¡No pasa nada! ¡Venga, vamos! ¡Hostia, el Tommy, tío! Y el Jesse han venido a por mí. Pero espérate, Tommy, que a lo mejor hay cosas para farmear aquí. ¡Joder! ¡Caguen! Ha dado tiempo. El mapa ya para nada, ¿no? Ya ni lo queremos. Pues vaya. Amén. ¿Y ahora qué? Pues ahora sí que no tengo, no me acuerdo qué pasa ahora, va de dónde tenemos que ir. Vale, están hablando de ir a Jackson, supongo. No sé en esto, la idea es ir a casa por Ellensburg. Si llegamos a Fall City mañana, todo irá bien. Oye, tuvieron lo que se merecían. Pero ella sigue viva. Como que se ha resignado, ¿no, Eli? No tengo muchas ganas de volver por Idaho otra vez. Lo que debería preocuparte es lo que te hará María cuando lleguemos a casa. Hay cosas peores. En fin, encontré un collar al pasar por una zona adinerada. Brilla un montón. Estoy convencido de que es sobre auténtico. Solo es tu opinión. Es auténtico. Veámoslo. Tranquilo, sé cómo es el oro. ¿Y le dirás que es de parte de todos? Buscaos sobornos propios. ¿Cómo vas? Bien. Bien. Gracias por volver a por mí. Los problemas de los míos son míos. Eres un bobo. Es un buen tipo. Vale, ¿qué tal así? Mis amigos no paran de liarla. Eso mejor. Mejor. ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Oh! ¡No! ¡Ariba! ¡Manas arriba o menos cargo también! ¡No lo hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Un poco! ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Cierra la boca! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Para! ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma! ¡Joder! No, no. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo por salvarme. No hay cura por mi culpa, es a mí a quien buscas. ¡Suéltalo! Eran mis amigos. Sí, claro. Y él era Joel, no te jodas. Os dejamos vivir. ¡Y lo jodisteis todo! Bueno. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Papá? Mmm. ¿Papá? ¡Papá! ¡Venga! Mírala. La pequeña Abby. Vale. Cuatro años antes. Pues sí, amigos. Ahora llevamos a Abby, tío. Otra vez. Al principio del juego lo habíamos llevado un ratito. Hasta que conoce a Joel. Y ahora nos toca llevarla de pequeña. Ahora conoceremos su historia, ¿no? Porque sobre todo este juego... Si yo lo defino de una manera es como que... ¡Papá! ¡Vamos! Intenta realmente que conozcas la historia de todos los personajes para que luego puedas valorar, ¿no? Me acabo de perder ya. Papá, está buscando a su padre. Venga, chaval. Por aquí. Esto es un zoo, ¿no? ¿Dónde estás? Parece el zoo, ¿no? Sí. Vamos allá. Por ahí. ¡Papá! Vale. ¿Cómo voy a pasar? Por aquí buscar un camino. ¿Tengo armas o algo con esta? Sí, sí. Lleva una pistola, tío. Está claro. Una nota. Festival de luces del zoo. A te sorprender por un precioso viaje nocturno a través de un bosque iluminado, un túnel de estrellas y miles de luces. Se han vuelto los renos. No te quedas sin entradas. 1014, chaval. Aquí hay algo. ¡Dios! ¡Anda! ¡Ah, qué bien! ¿Y esto para qué lo quiero? Es que no sé para qué lo quiero esto. ¿Qué tengo que ir aquí? A ver si debo romper este cristal. Funcionó. Pues sí. No se puede ir por aquí. Igual puedo subirme al tejado. Amigo. ¿Qué es esto? ¡Virginia! Fíjate en eso. Ah, es verdad, tío. Que Abby también colecciona. Ya colecciona monedas. Listo. Vale. Por aquí, ¿no? Ah, ¿eh? ¡Ahí, guau! ¡Oh! Te llenaste de mierda, Abby. ¡Abi! Mira al padre. ¡Ja, ja, ja! Tienes un poco de barro ahí, cielo. Ya, ¿y tú? ¿Dónde? ¡Justo ahí! ¿Sabes? Siempre que sales corriendo así, me dan mucho la lata. Venga. ¿Lo creas o no les preocupa tu seguridad? ¿El bosque es seguro? Papá. A ver, ha estado un rato al otro lado de esos árboles. ¿Y? Va a salir de cuentas, comprobamos cómo está y volvemos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña para cuidarme. ¿Cómo me encontraste? Owen se ha chivado, ¿a que sí? Ha hecho su trabajo. ¿Cómo lo lograste? Pues, le pregunté. ¿Eh? Encontré esto. ¡Oh, vaya! 1978. No la tengo en mi colección. Pues es tuya. Si prometes no volver a hacer algo así, nunca más. Parece un buen trato. ¿Por qué no te creo? No tengo ni la menor idea. Venga, a seguir buscando. Tranquila. Estarás con Owen enseguida. ¿Qué? Nada. Es que estáis mucho juntos últimamente. Sí, intuimos que a ellos dos se gustan, ¿no? Owen y ella. Aunque Owen está con la otra chica, con la que acabamos de... Que se acaba de cargar Ellie ahí en el acuario. Como los esfuerzos que hacéis por no miraros el uno al otro cuando yo ando cerca. Os ponéis serios. Os ponéis serios. Me encanta. No puedo con esto. ¿Y te hace reír? Pero, ¿por qué es un idiota? Ahora es mucho más amable conmigo. Se pone nervioso cuando debe controlarme. Así que te aprovecho. Cuando debe controlarme. Estáis quedando, ¿no? Con esto que le dice que no deben controlarle. Que ha de ir con cuidado. Se preocupa cuando se va. Espera. ¿Esta es tu idea de colarle a tu hija una lección de rastreo? Para nada. ¿Funciona? Bueno, te he encontrado. Sí, pero con trampas. Haz todo lo necesario para conseguirlo. ¿Qué? ¡Qué asco! Vamos. Espera. ¿Y si hay infectados? Está despejado. ¿Sabes que se mueven? Vas a armar, ¿verdad? Claro. Pues todo en orden. ¡Cierda! ¡Abi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ay! ¡Pobre! ¡No pasa nada! ¡Calma! ¡No te haremos daño! ¡Tranquila! ¡Mierda! ¡Está muy metida! ¡Vale! ¡Ah! ¡Abi! ¡Ven! ¡Ten! ¡Yo lo he sufrido! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Calma! 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 ¡Estás por aquí! ¡Aquí, Owen! Mira, un mini Owen. ¿Qué? ¿Sabes las luciérnagas todos ellos? ¡Te necesitamos! ¡Owen! ¿Ves cómo lleva...? ¡Venga! ¡Ten cuidado! ¡Mmm! ¡Ehh! ¡Abi! ¡Vale! ¿Estás sujeta? ¡Ehh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Dale, Abby! ¡Calma! ¡Con calma! ¡Calma! ¡Casi! ¡Ay, pobre! ¡Vale! ¡Hecho! ¡Ay! ¡Vaya mierda! ¡Todos te están buscando! ¡Tenemos...! ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Mira! El St. Mary's Hospital ¿Os suena St. Mary's Hospital? El detalle de la primer juego ¿Qué? Tenemos a la chica ¿Qué chica? De la que Marlene no para de hablar Estaba en los túneles Tiene una marca de mordisco en el brazo Sin signos de infección No puede ser Le están haciendo pruebas, pero Tienes que ir Papá Vamos Podéis ir intuyendo quién es el padre ¿No? De Abby Esta es Marlene Que sale en el 1 ¿Os acordáis? Que es la que nos Le entrega a Joel A Ellie Para que la lleven hasta aquí Hasta el hospital ¿Cuántos luciérnagas murieron por menos? Ellos lo eligieron ¿Me estás preguntando? ¿O diciéndome que va a ser así? Te estoy suplicando Que accedas ¿Y si fuera Abby? ¡Ja ja ja! Buena pregunta Todo aquello Por lo que hemos luchado Todos los sacrificios Y lo que hemos sufrido Quedará Justificado con este acto Y si fuera tu hija ¿Qué harías? No responde ¡Ajá! Te traigo la cena Gracias cariño Oye Marlene Hazlo Gracias Se lo diré a Joel ¿Por qué? Ha recorrido todo el país con ella Debes saberlo Graso error Suerte con la operación Es el momento justo En el que llegan aquí Joel está Herido Está en En la cama De Lo han Lo han intervenido Cuando se cae Y se queda herido Y le cuentan Que tienen que sacrificar A Ellie Para poder encontrar La cura ¿No? Y este es Toma ya Este es quien Iba a hacer la operación Y que Joel mata Justo antes de que Vaya a operarla Por eso Abby Tiene ese resentimiento Hacia Joel Porque mató a su padre No solo eso Sino que encima Hizo que no pudieran Curarlo ¿No? Claro Y aquí está Cuando ya habían huido Cuando Joel Ya ha huido con Ellie Sigue en el puto edificio Ese A ver Abby No mires Papá Papá No 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 Ahora puedes entender Más a Abby ¿No? Y todo lo que hace Claro Todo ese resentimiento Que lleva dentro ¿No? Levanta Joder Levanta Por favor No Por favor No lo hagas Levantate Por favor No Pudrete Pendejo Claro Todos ellos Eran ex luciérnagas Con lo cual Pues Tienen muchísimo Resentimiento Hacia lo que hizo Joel Sería muy peligroso Esto es una mierda Es verdad Son cabos sueltos Si los matamos No somos mejores que él No han hecho nada malo No Mira mi cara Que le ten a tu cara Haber vigilado las escaleras Como te ordené Aparta Basta Calmaos ¿O qué? He dicho que basta Que os calméis Jordan ¿Vas a disparar? Parad O sea que la decisión final De que no maten a Ellie Ni a Tommy Es de Es de Abby Realmente Ella ya tiene lo que quería Consumado su venganza Abby Tranquila ¿Estás bien Abby? Si es que ¿Qué pasa? Te he estado buscando Nos han llamado Isaac nos quiere en el frente ¿Qué? ¿En serio? Eso me temo Démonos prisa ¿Nos vamos ya? Sí Vámonos Vale Y aquí empieza la Realmente nuestra historia Con Abby En la actualidad ¿No? Ahora La grandeza del juego Pasa de De jugar con Ellie ¿No? Casi todo La primera gran parte Del juego Y ahora Vamos a jugar con Abby Cabiendo ya su historia Vamos a Vamos a jugar con ella Le gusta demasiado Su trabajo Y además Veremos Todo como está organizado Los lobos ¿Valeo la pena? Por supuesto Ya puedo morir feliz Deberías No te vas a ver en otra mejor Sigo pensando lo mismo Y aquí estamos Pues nada Venga pues vamos a A conocer un poquito más La historia de Abby Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver eso La Sede de los lobos Mira aquí Cómo se entrenan Están súper organizados ¿Vale? Acordáis que también En alguna de las cartas Que hemos ido viendo Durante el juego Con Ellie Hablaban de un estadio Pues precisamente Estamos ahí En la base de los lobos Que es un estadio De De fútbol Ya veréis Pero mira cómo están Que tienen sus propias Guarderías Sus zonas de Cultivo Es un crápula Me cago Tengo que hablar Con mi padre ¿Me pillas algo? Sí Cógeme algo Con picante Comerás lo que haya Realmente ya digo Esa es la sensación De que están Muy muy bien organizados ¿Vale? Estás rezando Voy a atarlo Para perderlo Y entonces Me alegro de verte Abby Joder Jordan No te había visto ¿Tú también Vienes al Serevina? Amani y a mí Nos han llamado De la base ¿Qué haréis En el Serevina? El hotel Y el colegio Están siendo evacuados Vamos a por suministros Y a traer a la gente A la base ¿En serio? ¿Puedes creerte Que después de todo Vamos a retirarnos? Quizá hay algo más Al menos puede que Elía vuelva antes De la emisora Este es el que está Eso en el hotel En el Serevina Y que nos lo cargamos De los primeros Con Ellie Y aquí vemos Como después de 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 haber matado a Joel Pues vuelven aquí Y cada uno Toma un Un camino Diferente No puedo hablar con él Te ves horrible Bueno ¿Será aquí Para comer ¿O qué? ¿Qué hay para comer? Borritos Otra vez Vale Abby ¿Qué coño haces? Eh Tenemos prisa Dame tres burritos Eh tío ¿Qué hay cola? No jodas Permiso Ponte a la cola Como los demás Perdón Vamos al frente Venga Que vergüenza Porque tienes tres Te vuelve uno No te cabres Mel también viene Oh oh Mel es la La que nos cargamos En el acuario Y que es la novia De Owen Claro No se ven de llevar Muy bien Porque Porque a Abby También le gusta A Owen Creo que estuvieron juntos De hecho ¿Y le parece bien? Sí ¿Por qué me ha sonado a novia? Por mi acento Vamos No te emparan hoy ¿Te divierte verme En situaciones incómodas? No Es una oportunidad Para que las dos Paséis página Si ni hemos cruzado Una palabra Desde lo de Jackson ¿Se supone Que tengo que fingir Que no pasa nada? Claro que no Tenéis que hablar Del tema Quería que Joel muriera Como los demás Pero no es como Todos los demás Nunca le había hecho Algo así a nadie Si se carga Scars sin parar Lo de Joel Fue diferente Recuerda que somos Soldados Ella es médico Vamos Abby Es de la familia Hazlo por mí ¿Vale? Lo intentaré Solo te pido eso Esta es mi habitación Coge tus cosas Yo voy a por Sí Sé maja Lárgate Hola Qué pasada Tío Las vistas Espectaculares Científica ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? Ahí Duermen varios ¿Estás lista? Sí, a punto Bum Hola Hola Ya puedes volver a las andadas Por poco tiempo A ti te dejarían quedarte Preferiría no parar Si no es necesario ¿A Owen qué le parece? Ni que dependiera de Owen Bum Recogeremos a Alex De camino Eh Céntrate Venga Pues vamos Venga Ronda rutinaria Tranquilo Cuando vuelvas Podrías echarle un ojo A mi padre Parece que está No sé Peor Peor ¿Cómo? Pues se queja de un dolor agudo En las muñecas Apenas puede con la cuchara Quizá podamos conseguirle analgésicos ¿A Owen y a Dios han pasado a la sección 96? Sí Es bonito Hay muchas familias jóvenes ¿Estáis emocionados? Por el bebé Verá tantos críos por allí Sí Me estoy preparando Tantos niños llorando Owen andará como loco Aún no lo ha visto Está de ronda con Daniel Mira las vacas Y toda la granja Metió en medio Lo siento por él Sí Está guay Y aquí tiene a los perros Que les ayudan Los malditos perros Que cuando estás contra ellos Es un coñazo Que te van siguiendo Esta me parece que es la que nos cargamos allí ¿No? En el acuario Anda, mira este Vale, vale Vale, vale Ya que lo pides así ¿Quieres un buen chico? Sí Coge la pelota Ala Muy bien Muy bien Alá, me voy Mira, mira, mira Súper bien montado Lo tienen Todo súper bien estructurado Hay algo aquí A una moneda Mira Rip lobos Lo de siempre Lo de siempre Ahí tienes Gracias ¿Qué camiones hay? Coge El S24 Está a usar armas diferentes Yo conduzco Tu firma Pendejo Gracias Lárgase a tu supervivencia Que rápida sea tu muerte Y un calentamiento Esto vuelve a atascar A ver ¿Una competición amistosa? Al que pierda Le toca limpiar Arriesgado Al mejor con un cargador Dale cabrón Dale cabrón A ver ¿Quién ha ganado? Uy Por los pelos Pero sí No está mal No está mal No está mal Usaré esa arma La próxima vez Sí Gane gracias a ella Y eso me recuerda Que tienes un montón De platos Que fregar Eres cruel Ah y dobla la ropa También Venga vámonos Vamos a la base Sí Sí ¿Y quién es una buena chica? Está muy bien Está muy bien Está muy bien ¡Hala! Nos vamos Nalis va adelante Está embarazada Me vendría bien el aire fresco Y así podréis hablar A patrullar A patrullar ¿Qué tal? ¿Qué tal estás de bien? Regular ¿Quieres que te traiga algo de la farmacia? Nah, estoy bien No me gusta No, es igual Cuando me agote dormiré He hecho algunas misiones extra Tú y yo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, Bani ¿A dónde vas? Dos Bani-Bani-Tas S-24 S-24 Dirección Árgase a tu supervivencia Y rápida sea tu muerte Pedimos un criadero Sí ¿Algún plan para recuperarlo? Para Isaac no es prioritario Pescamos suficientes armonas ¿Qué decías de mí, Deowen? Llevo sin verlo dos semanas Suele pedir misiones abiertas ¿Habló contigo? ¿Te dijo algo o...? No, lo hemos... O sea, me viene el comedor Pero preferimos evitarnos Vamos, que después de todo Lo que pasó en Jackson ¡Madre! Difícil, ¿eh? Movimiento ¡Qué cago! ¡Hala! ¡Ya! Yo no sé dispararle, ¿eh? ¡Qué cago! ¡Hala! ¡Adiós! Joder, me están dejando aquí, ¿no? ¡Wow! 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 ¡Qué cago! ¡Joder! ¡Pues pobre está embarazada, tío! ¡Uf! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos dentro! ¡Han dejado fino, eh! ¡Joder! ¡Comprobemos que está todo despejado! ¡Madre de Dios! ¡Vamos a curarnos! ¡Venga! Y ahora empezar de nuevo De cero Con toda la... Con todas las armas y todo, ¿no? ¡Hala una moneda, venga! ¡Qué bien! ¡Kentaki! ¿Con qué? ¡Recibido! ¡Ah, mira! ¡Prenderemos! ¡No deberíamos haber entrado! ¡Está controlado! Me faltan cosas ¿Para qué? A ver ¡Oh, oh! ¡Me cago! ¡No deberíamos haber! ¡Ah! ¿Qué pasa? A ver. ¿Has dejado algo? No, como siempre. ¿Queda alma? Queda uno. Tío. Los carga con el brazo, tío. Qué fuerte. Venga, va. Ya se puede entrar por aquí, tío. Muy bien. Vamos a ver si encontramos un poquito de material. Mira. Perfecto. Ya tengo una barra. A ver si encontramos materiales. Para ir haciéndonos cositas, ¿no? Como siempre. A mirar bien. Mira, tío. Esto también estaba en el DLC del 1. Ah, vale. Otra vez Halloween aquí. Tiene una cama y todo, tío. Se habían quedado... Vale. Ya no veo nada más. Por ahí arriba hay que ir. ¿Veis esa luz que sale? ¿Es una salida? Iré arriba a comprobarlo. ¿Por aquí? ¿Cómo subo? Por aquí no se puede. Ah, por ahí a lo mejor. Espérate. Vamos allá. A ver. Hostia. He hecho mejor, ¿no? Esto. Hay que buscar un camino. Vale. 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 ¿Tú que es? Rebótan al impactar y explotan al poco tiempo fabricar dos bombas. Qué guapo esto, ¿no? Bien. Arma con silenciador. y aqui que puedo hacer? Aumentar la salud primero, bien vale uy va, que cabronada Wayne no es por aqui tio ah no, mira, mira, es por ahi a ver si llego desde aqui joder adios ay dios viva, viva 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 viva